Tras la revelación del manga 63 de Boruto, podemos encontrar algo bastante interesante acerca del karma, un poder milenario que trae consigo todas las habilidades de aquellos ancestros que alguna vez estuvieron unidos a esta marca. Si quieres escuchar más al respecto y saber que es lo que está pasando en la última viñeta del manga 63, tan solo permanece en este video. Como era de esperarse, después de tantos capítulos calmados, alguna vez tenía que aparecer un capítulo con emoción, y más que este, que tuvo algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo, aquello que hemos visto en el primer episodio de Boruto Naruto Next Generations. Al parecer, estas píldoras de amado y sus efectos secundarios están apareciendo, suprimiendo lo que alguna vez fue Momoshiki, alterando el sistema de Boruto para transformarse en algo sumamente diferente. Un sujeto que posee las habilidades milenarias de una raza alienígena como los Otsutsuki. Según Gode, el poder del karma no solamente es esa transformación que te da un poco de fuerza y habilidad, sino va incluso más allá. Donde ese poder es transmitido desde muchos años en el pasado, tras muchas generaciones de evolución de la raza Otsutsuki. Lo que determina que cada una de las habilidades que Momoshiki aprendió a lo largo de generaciones, fueron impregnadas en el cuerpo de Boruto. Indicándonos que la manera en que esta fuerza sea aprovechada, es entrando, como quien dice, a la segunda fase del karma. Donde el usuario aprovecha dicho poder de los Otsutsuki sin que estos tomen control de su cuerpo. Lo que nos explica lo que es en realidad el karma blanco. Un arma que simplemente fue heredada y que no sirvió como una alternativa para que el Otsutsuki sobreviviese. Ya que por esto lo llaman un karma fallido, porque solamente ha entregado su poder, mas no su esencia. Entonces podemos decir, que esto que estamos viendo al final del capítulo, es aquello que tanto Kode ansiaba ver dentro de Boruto. Ya que esto nos demostrará, de una vez por todas, el control de Boruto sobre el karma. Ahora lo interesante aquí es saber, si esto que estamos viendo, es la parte final de dicha evolución del control del karma en el usuario. O simplemente se trata, de una segunda fase que próximamente evolucionará, en lo que conocemos en el capítulo 1. Si esto fuese así, esto significaría, que próximamente veríamos por primera vez, el Yogan. Es aquí, donde aquella teoría, donde te decía, que el efecto secundario de Boruto sería, perder la vista. Ya que en el primer episodio de Boruto, pudimos ver que la mirada de este, estaba distraída, y nunca estuvo viendo a Kawaki. Ya que este no veía nada, hasta no activar el Yogan. Todo esto unido, a lo que pasó en el último capítulo del anime, el cual es complemento de lo que estamos viendo ahora. Entendemos, que dichas píldoras, están comprimiendo, el poder de Boruto, aquel que reside en su linaje Hyuga. Recordando, que este por herencia, tendría el Byakugan. Y siéndonos amado, que también dichas píldoras, suprimirían esa parte de él. Dejando libre, a la evolución, para poder nacer, el Yogan. Realmente, lo que harían estas píldoras, sería suprimir su esencia humana, para dejar salir, con más facilidad, esa fuerza, que Boruto ha mostrado, desde el primer capítulo, en el anime. Sin embargo, esto no fue así en el manga, y simplemente conocimos el Yogan, hasta en el futuro apocalíptico, que hemos visto en el capítulo 1, tanto del manga, como del anime. No siendo, de la misma manera, entendiéndose así, que por esta vez, sería, la primera ocasión, en que Boruto despertara dicho ojo. Entonces, esta imagen significaría, que lo que estamos viendo aquí, es la supresión de la esencia de Momoshiki Utsutsuki. La evolución del karma, ha convertirse, en una especie de karma blanco, para que este usuario, pudiera hacer control, de dicha fuerza, que posee el linaje Otsutsuki. Otorgándole una fuerza descomunal, aquella que trae, desde miles de años, en el pasado. Esto también, determinaría, que dicha supresión, y dicha fuerza, que ha sido suprimida, ha sido revelada, dentro del cuerpo de Boruto, ayudando así, al nacimiento, del Yogan. Ahora, tan solo nos queda imaginar, en lo que Boruto se convertirá, o mejor dicho, en lo que se convirtió, en ese futuro, del cual nos está contando, esta historia, que ahora conocemos. Si no lo recuerdas, esto que estamos viendo, es el pasado, y es contado de la boca, de Boruto Uzumaki, lo que determina, que esto que estamos viendo, es un flashback, totalmente largo. Cuéntame, que tú piensas al respecto, lo habías visto, de esta manera, donde Boruto, simplemente, te está contando, una historia, que ya vivió, lo que determina, que tanto el anime, como el manga, es un pasado, un flashback, sumamente grande, del cual estamos siendo, espectadores. Si tienes, si tienes esta misma impresión, por favor, comenta el número 100, seguido de lo que piensas, al respecto, de esta situación. Ahora, cuéntame, ¿te queda claro, qué es esto, que está pasando, con Boruto? ¿Te habías imaginado, que quizás, estas píldoras, fueron las causantes, de que Boruto, realmente despertara el Yogan? He sido, de Jar Jarjero, Namaste, Dios te bendiga.